Música Miércoles de Melón y Melames, donde Melón es ministro y Melames la Comisión de Participación Ciudadana. Música Yo soy Leré Gómez. Yo soy Ana Agustamante. Y yo, Ariana Suárez. Bienvenidos a Unibus, el noticiero digital de... Cato Media. Veamos los titulares. Judicatura en juego por enésima vez. Se vota la reconsideración a la denominación de la nueva presidenta de la Judicatura entre sospechas y acusaciones. Y la ministra de Trabajo también pasó por la Asamblea. Ivón Núñez dijo presente en la Comisión de Participación e insiste en que hay 170 mil empleos jóvenes nuevos. Rolex truchos o robados. Un abogado quiteño reconoció entre los relojes decomisados a Pablo Muentes un Rolex que presuntamente sería suyo. Y que fue robado en un intento de secuestro. Y Melay fue condecorado por Bolsonaro. En su visita a Brasil, el presidente argentino fue premiado con la medalla más increíble que puedas imaginar. Spoiler, le da el poder de no tener impotencia viril. No, no, no estamos bromeando. Uno quiere vivir tranquilo, pero este país no deja. Ya cuando parecía que al fin teníamos presidenta de la Judicatura fija y reluciente, algo pasó. Bueno, en realidad desde antes resulta que solo tres de los siete consejeros votaron sí y una no pudo votar. Por razones extrañas. En todo caso, hoy el presidente del CPCS, Andrés Fantoni, estuvo en la Asamblea Nacional y tuvo que decir que, en efecto, van a votar la reconsideración y aceptarán el resultado que fuere. La norma por quinta vez, digo, se tiene en una moción por parte de la, de Yaira Santos, de la consejera, y esto se tiene que tratar. Pero mientras tanto, en la edificación del CPCS, Colorado Verduga, desde ahora, así le vamos a decir, estaba afuera reclamando que no le habían dejado volver a sus funciones. Estaba con licencia de paternidad y la dejó insubsistente para reincorporarse. Así es, el consejero Verduga estaba como Pedro Picapiedra tocando la puerta. Quiero decirles que el día de hoy he presentado una insistencia a este requerimiento. He conversado personalmente con la jefa de Talento Humano y con la coordinadora administrativa financiera, quienes al parecer tienen una orden expresa de dilatar, de demorar, mi reincorporación inmediata como vocal principal de este cuerpo colegiado. Esto es gravísimo. Están atentando. Este video comenzó a circular tan rápido que el asambleísta Yairén Noriega rápido reclamó en su comisión que esto estaba pasando. Yo creo que a los legisladores de esta mesa nos deja mucho que desear que hace 10 minutos exactamente se haya publicado un video, una denuncia del consejero Verduga, en la cual no se le está permitiendo reincorporarse para participar en la sesión de esta tarde. Me voy a hacer eco de las palabras de la legisladora Sofía Spín, quien dice que, digamos, aparentemente, nosotros no quisiéramos pensar mal, pero aparentemente este tipo de jugadas daría cuenta de que un grupo selecto de consejeros son los que tienen que decidir sobre el presidente del Consejo de la Judicatura. Y entonces el presidente Fantoni corrió a retar a alguien de TICS, seguramente para que le reactiven el KIPUX a Verduga y pueda trabajar. Por favor, dar inicio al trámite conforme a la petición del señor consejero Verduga para la suspensión de licencia de paternidad, entre paréntesis involuntaria, y cesar la principalización del consejero al banco. Tomas para que nombren a un presidente de la Judicatura que va a ser cuestionado apenas tome una decisión que no le guste a algún bando político. Ecuador, no lo entenderías. Y la ministra de Trabajo también pasó por la Asamblea. Y bueno, tampoco es que dijo mucho, pero tampoco es que dijo nada. Es más, podríamos dejarlo en que su aporte pudo haber sido un mail o, en su caso, un TikTok. No obstante, nos quedamos con sus cifras. La ministra insiste en que se han creado 170.000 empleos, a pesar que nada de eso se puede chequear en el IES. Ante este cuestionamiento, Núñez dijo que ella ya ha pedido al IES que actualice los datos. Con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad, por favor, mejoren sus páginas. Que conten en una página las desafiliaciones, porque las desafiliaciones a veces se hacen de manera tardía. Que conten también cuáles son las personas que han fallecido. Porque hay personas que se... Bueno, Ivonne, esperamos hasta que le actualice la data convenientemente. Nos avisan más. En pocos días estará bien, perdona. Pero ahora hablamos de Pablito Muentes. El exasambleísta actual reo, Pablo Muentes, es parte de una nueva polémica. Resulta que le despojaron de algunas cosas, entre ellas unos cuantos Rolex. Bueno, un abogado quiteño alzó el grito al cielo porque reconoció uno de sus relojes. Según el abogado Osvaldo T., entre los relojes de Muentes estaría su reloj Rolex Yad Master II, valorado en 52 mil dólares. Así es, ese reloj vale lo mismo que un departamento, papá. En todo caso, aún debemos saber si Muentes secunda la compra de relojes usados, deudosa procedencia u otra cosa. Pero la última vergüenza es internacional y tiene que ver con el Jabo Milley. El presidente de Argentina está en Brasil visitando amigos y se reunió con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien lo condecoró y le dio una medalla que le da cosas interesantes. Así es, la medalla le da inmortalidad, le garantiza virilidad y que nadie nunca le toque las retaguardias de forma sexual. Quisiéramos estar bromeando, pero no. Todo esto es cierto. Son niños gobernando países. Es un demente. Ustedes vayan a los comentarios a decir si quieren estos poderes. Y si no, sonrían mucho, así como este gatito. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Un gran abrazo y nos vemos mañana.